El triatlón es una disciplina muy particular, un deporte muy exigente, de exigencia máxima. Y uno de los exponentes en San Francisco es Gustavo Rosso, que tiene una historia muy particular acerca de por qué se convirtió en triatleta. Con él hablamos de todo esto y también de lo que se viene hacia futuro, una carrera donde va a poner a prueba toda la exigencia en la Patagonia chilena. Hablamos de historia de vida con el atleta, el empresario, el hombre que, como todos recordamos, perdió a su mujer en un asesinato, en una cirugía estética, de lo cual se van a cumplir 10 años. Una entrevista muy interesante, mano a mano, con Gustavo Rosso. Gustavo Rosso, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. La verdad, muy bien. Gracias por la invitación y, como te dije antes, para mí realmente es un honor estar sentado aquí contigo. Bueno, bueno, bueno. Me preguntaba antes de esta entrevista cómo presentarte. Como el atleta, como el empresario, como el hombre que conocimos públicamente hace unos años pidiendo justicia por la muerte casi en un crimen, ¿no? El crimen, el crimen. De su esposa, ¿cuál es el Hugo Rosso que tenemos hoy? Yo creo que el Gustavo de hoy es un mix de todo eso, ni más ni menos. Es un hombre que peleó 9 años y va a pelear, te diría, toda la vida para entender el asesinato de su esposa, pero que convirtió en alquimia el dolor de la pérdida de la persona que más amaba en algo para lograr fuerza y para salir adelante. Yo siempre digo, cuando una persona muere, y yo lo veo en mi empresa, lo único que yo puedo decir es que después de esa pérdida importante y terrible que uno tiene, nos quedan dos caminos. Caernos, y si nos caemos, los que están alrededor nuestro se caen con nosotros, los que nos aman, o tratamos de ser mejores personas de lo que éramos antes. Y eso se lo brindamos a ellos que nos están viendo de arriba. Y las personas que nos rodean, yo creo que entienden ese mensaje y también, por la misma fuerza, salimos todos adelante. Yo digo, yo estoy convencido que hay un cielo, y si habría sido al revés, si yo habría muerto, yo sé que de arriba estaría viendo a Solán, y si yo veía a Solán tirada en el piso llorando, no tendría sentido mi muerte. Entonces, tenemos la obligación de ser más fuertes de los que éramos, para demostrarles que no fue en vano lo que pasó. Ese es un poco el concepto que yo utilizo de vida para entender y salir adelante. Si no me agarraría de esas cosas, te digo la verdad, me volvería loco. ¿Con dos hijos chiquitos te pasaron? Siete años, Lautaro y Bruno, mellizos, en el momento del asesinato. Siguiendo con el tema de la justicia, peleamos nueve años y logramos condenas penales y civiles, en la cual, en la parte del hombre de la tierra, la justicia actuó. En la parte de cada uno sabemos que no alcanza, pero más no se puede hacer, la causa está terminada, por lo tanto tenemos que seguir adelante. Duró nueve años la pelea esta para lograr enjuiciarla y llevar adelante lo que se hizo. Y los chicos vienen hoy con casi 18 años en agosto y ya teniéndolos este año, y el año que viene yéndose a estudiar a otro lado, lo cual genera una historia, una nueva forma de vivir también, quedarse solo no es fácil. Bien, y en este momento convertido en un atleta de un deporte de altísima exigencia. Una pregunta quería hacerte que me parece que inevitablemente tiene que ver con esa historia de vida. ¿Por qué corres? ¿Por qué elegiste el triatlón, este deporte tan exigente que te pone al límite siempre? ¿Y qué tiene que ver esta historia personal con eso? Mirá, yo siempre digo, a mí el triatlón me salvó la vida. A los ocho meses que Solán había fallecido, realmente yo no le encontraba la vuelta a la vida. Sabía que tenía que salir adelante, pero no sabía cómo. Y un día vi de la nada que existía un deporte que se llamaba triatlón. Yo no caminaba una cuadra, no nadaba un metro, no andaba en bicicleta, no tenía bicicleta. Y me dije, voy a honrar a Solán corriendo un Ironman. Lo más duro y lo más largo que puede existir. A partir de ahí, le tengo que agradecer al entorno, a Nico Benier, que cuando le fui a hablar y le dije, Nico, quiero correr un triatlón sin saber, me acompañó, me guió al principio. Cualquier otra persona te palmea la espalda y te dice, vos estás loco. Porque no quería correr un triatlóncito, quería correr lo más duro que existe. Y bueno, me acompañó, entrené tres años, día y noche. Y a partir de ahí, a los tres años, cuando ya estaba por cumplir 40, corro el primer Ironman, lo termino. Y ya esos tres años me hicieron dar cuenta, ¿no? Algo que es muy especial y que yo siempre lo digo. Es muy importante cuando uno no está espiritualmente y psicológicamente bien, cansar el cuerpo. Si vos cansás el cuerpo, podés manejar el alma. Si vos tenés un cuerpo descansado, un cuerpo tirado en la cama, un cuerpo que está, te va a llegar a lugares que son muy oscuros. Y como yo viví en los dos lugares, me di cuenta que el deporte te salva la vida. Te cansa el cuerpo, te maneja el alma. Y eso es lo que comencé a hacer. Y hoy ya van a ser nueve años que no paro de entrenar doble turno. Llevo siete Ironman corrido. Estoy yendo a correr una de las carreras más locas que existen en el sur de Chile. Y bueno, esto continúa de esa manera. Pero nunca, nunca sin dejar de lado tu empresa, el trabajo, el estar con la gente, el acompañar. Y tampoco, lógicamente, tu familia, tus hijos, tus amigos. Yo creo que lo que más extraño de todo esto son las juntadas con los amigos. Las he perdido mucho. Algo tenés que dejar. Y yo la verdad que este deporte te absorbe demasiado. Y algo tenés que dejar un poquito menos. Y si algo, tengo que serte sincero, creo que eso sí, uno las juntadas de jueves, de miércoles, los viernes a la noche, las tenés que dejar. No te queda otra, no te da sino el tiempo. Bien, contame un poquito cómo es eso. Requiere un entrenamiento muy exigente. En principio, ¿qué es un Ironman para quien no conoce técnicamente y cómo se prepara? Perfecto. Mirá, un Ironman es una carrera que en un mismo día, desde que comienza a las siete de la mañana hasta que termina, tenés 17 horas para cumplirlo. Con tiempos de corte, quiere decir que a ciertos tiempos, si no llegaste a lo que había que hacer en ese momento, te sacan, no podés seguir. Comienza con 3,800 kilómetros de natación en mar abierto. Luego son 180 kilómetros en bicicleta y luego te bajás y corres 42 kilómetros. Son distancias madres de diferentes deportes, juntadas todas en uno y largamos para adelante. Es de locos. Y mirá, es una carrera muy de locos. Yo te diría que requiere un entrenamiento que es un entrenamiento que te requiere doble turno todos los días. Te lo hago muy rápido. Los lunes se entrena, se corre al mediodía y se nada a la noche. Los martes se anda en bicicleta al mediodía y se hace gimnasio a la noche. Los miércoles se nada y se hace gimnasio a la noche. Los jueves se corre y bici. Viernes se nada y sábado se hacen distancias grandes. 120 kilómetros en bici y 20 corriendo. Esa es la vida normal de todos los días. Con una alimentación que tiene que estar muy bien manejada porque si no el cuerpo no funciona. Y en el medio de todo ese entrenamiento estás con tu familia y estás con tu trabajo y no tenés que dejar nada en el medio. En el caso personal lo puedo hacer. Yo siempre digo cuando uno dice voy a correr una carrera de este tipo, tiene que plantearse. Si no va a resentir el trabajo, si no va a tener problemas con su familia, con su esposa, con sus hijos. Porque si ya empezamos a tener problemas ahí, dejémoslo de lado y esperemos en otro momento para hacer. Es una decisión de vida. Es una decisión de vida. Yo creo que el triatlón de larga distancia, el Ironman, es una forma de vida. No es una decisión, es una forma. O sea, tu mundo gira alrededor de eso porque en realidad vos tenés que organizar tus horarios de una manera tan especial que no podés fallar en nada y te tiene que gustar. Si no, no salís dos veces por día a entrenar y estar cuatro horas promedio por día o nueve, diez horas los sábados. Los domingos descansás y si un día de la semana no pudiste por algo en especial, tenés el domingo para recuperarlo. Eso siempre. Hay algo muy llamativo, ¿no? Que lo charlábamos fuera de la nota. En San Francisco hay como un impulso de muchísima gente que corre, que hace maratón, pero también de Ironman. Es increíble. Y de triatlón particularmente. Es increíble. Mirá, el día domingo cuando corrimos en Brasil, largó conmigo Marianito Liz, es el número 13 en San Francisco que lo hace. Es un número gigante para la cantidad de habitantes que tenemos. Muchísimo. En Arroyito hay uno. En Córdoba no tiene que haber más de 30 o 40. La verdad que San Francisco, como alguna vez dijo un gran locutor, es la cuna del triatlón. Como dicen, la paz viste la cuna. Y es increíble. Somos un grupo humano de muchísimos triatletas, que algunos corren Ironman, otros no. Pero muchísimos. La verdad que es sorprendente. Aparte el deporte ha explotado en esta ciudad. Si vos salís a la calle, el mountain bike, la gente corriendo. Yo creo que se ha entendido un poco el concepto este. Que si estamos bien físicamente, logramos que nuestra mente también esté bien. Es un conjunto. No es solamente una cosa o la otra. Es todo junto. Y bueno, en ese grupo, el privilegio tengo de ser el único que llega a 7 Ironman. Entonces, bueno, la verdad que es toda una historia de constancia. Porque otra cosa no es. Es levantarte todos los días y seguir entrenando. Y vas por más. Por otra locura, lo mencionaste antes. Sí. ¿Qué es el Patagon Man? Porque es una carrera increíble por lo que estuve. Es increíble. Es increíble. Yo les sugiero a los que están viendo la nota que googleen, pongan Patagon Man. Patagon Man es una distancia Ironman, pero es una carrera extrema. Ya, si creemos que el Ironman es extremo, no es extremo. Hay más extremos todavía. Siempre hay un roto para un descosido. Esa carrera tiene la particularidad de que se larga en los fiordos chinelos de Coyaqué. Se larga muy a la madrugada, arriba de un barco, en aguas que están entre los 4 y los 9 grados. La Patagonia chilena. La Patagonia chilena. En Coyaqué. Unos paisajes increíbles. Balmaceda, paisajes increíbles. Se larga a las 3, 4 de la mañana. Se nada en línea recta hacia una luz, porque es de noche, totalmente en aguas congeladas. De ahí nos subimos a la bici y hacemos 180 kilómetros en montañas con más de 2.700 metros de desnivel. Y con temperaturas cálidas abajo y en 2.700 con nieve. Y luego salimos a correr de la misma manera. 42 kilómetros hasta llegar a la cima de una montaña que tiene 9 kilómetros hacia arriba en pendiente de desnivel. Así que es increíble. Es una carrera única que para poder llegar a esa carrera tenés que haber corrido algún aire manante, tenés que escribir tu historia de vida, tenés que pagar un slot de 10 dólares para entrar en un sorteo y entran más de 2.000 personas en ese sorteo y de las 2.000 entran 300. Argentinos, no quiero mentirte, creo que somos 4. Y bueno, he entrado, soy uno de los 4 argentinos y uno de los 300 de 46 países que vamos a alargar el 1 de diciembre en Coyaqué. O sea que, bueno, es una locura, estoy flaseado, estoy esperando empezar a entrenar de vuelta para prepararme. Bueno, es increíble. Felicitaciones por estar ahí dentro de los 300 triatletas que van a correr esta carrera, 300 triatletas del mundo. Pero además, por poner la cabeza en esto que va a ser, sé muy especial. Hace 10 años se van a cumplir, ¿no?, el fallecimiento de Solange. Esta carrera, entiendo, es el 1 de diciembre y está ahí el aniversario. Ni lo dudes. Bueno, pues, esta carrera cuando yo la venía siguiendo porque es la segunda vez que se hace, cuando veo la fecha que se hace y leo que es el 1 de diciembre, dije, no, tengo que estar ahí. Yo empecé a hacer esto por Solange para salvar mi vida. Y el 29 de diciembre, de noviembre, perdón, un día antes, esa noche a las 12 de la noche, se va a cumplir los 10 años del asesinato de Sol. Así que voy a estar ahí por ella, como he estado en otras carreras, ¿no? O sea, tampoco se trata de obsesión ni mucho menos, pero, mirá, hay una frase muy linda que dice que una persona realmente muere cuando la última persona que la amaba la olvida. Y yo creo que ese es el tema, es no olvidar y es honrar. Y mi forma es esa, es nadando, andando en bici, corriendo, lento, rápido, a veces más fuerte, a veces más despacio, pero llegando. Bien, una pregunta que me hago siempre, ¿no? Cuando los veo, afortunadamente acá, como decíamos en San Francisco, mucha gente lo hace corriendo o cuando veo las imágenes de los triatlones, digo, ¿qué pasa por la cabeza de estos atletas en el momento en que van, no? Porque un poco recorriendo también la corta historia que tiene el Patagón Man, este que va a ser el segundo, ¿no? Algún video que compartiste de algún atleta que ya lo hizo, decía, es lidiar todo el tiempo con tu cabeza, con tus demonios, con tus miedos, pasar momentos muy lindos, pero también cierta oscuridad que tenés que saber manejar. Imagino más en estas condiciones en que se hacen estas carreras de temperatura, de exigencia, es pensar, me va a dar el cuerpo, voy a llegar, ponerse a lo mejor pequeñas metas, pero siempre saber que hay un poco más para llegar. Mirá, de eso se trata. Uno entrena el cuerpo hasta un límite, pero el que marca el límite y el que lo traspasa y el que hace que vos logres el objetivo, no solamente en las carreras, en la vida misma es tu cabeza. El cuerpo, yo te puedo asegurar que entrenado y llevado adelante es el 40% de la carrera, el 60% y a veces más es la cabeza. Es el objetivo de saber que hay un lugar y es increíble cómo el cuerpo humano se adapta a lo que la mente le dice. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que no me pasó nunca y me pasó esta vez. Yo en el kilómetro 2 de la maratón de Florianópolis hace 10 días atrás, no sé por qué, empecé a tener calambres que no se fueron nunca. Y corrí de una manera muy despacio y muy especial, pero corrí y lo terminé. Cuando iba al kilómetro 20 y llevaba 18 kilómetros a calambrado, yo te puedo asegurar que el cuerpo no da más para nada. Y tendría que haberme tirado en el piso y decir, acá ablandono, pero la mente no me dejó abandonar. O sea, corres con la mente, corres con el corazón. Y de eso se trata las carreras, y de eso se trata un poco trasladándolo a la vida. Es, a ver, te va poniendo la vida un montón de obstáculos. Y vos tenés dos opciones. Los choco, me quedo parado en el obstáculo, o los paso por arriba. Sos vos el que decidís. Y es más, en la mayoría de los casos, el entorno está esperando que pares. Entonces vos tenés que por nada en el mundo frenar. Por vos y por el resto. Y eso es un poco el Iron Man. El Iron Man es continuamente decir, largo en el mar, la boya está a un kilómetro adentro del mar, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Llego. ¿Cómo hago 180 kilómetros? ¿Cómo corro o cómo corro calambrado? ¿Cómo voy a hacer nadar en 4 grados? Seamos sinceros, hay personas que todos los días se levantan y no saben si le van a traer comida a sus hijos. Y esos son Iron Man, porque la pelean y siguen. El tema es no aflojar, no bajar la cabeza. No rendirse. Porque el día que vos te rendiste, se terminó la batalla. Bien. ¿Y cómo se maneja la cabeza? Y digo, ¿qué pensamientos pasan? ¿Hay oportunidades que pensás en seres queridos? Siempre. Yo le dedico, hay momentos de euforia total que vas pensando en la comida y lo que es en la carrera. Y después llegan lo terrible, que es cuando ya el cuerpo no tiene más energía y tenés que seguir adelante. Entonces le entro a dedicar, como hice ahora y hago siempre, le voy dedicando un kilómetro a cada persona que amo. Esta va por Lautaro, esta va por Bruno, esta va por mi hermana, esta va por mi mamá. Ni hablar por Solán. Solán siempre me guardo los últimos kilómetros de la carrera porque me tiene que, me lleva ella, ¿viste? Es como cuando corremos con Brian, ¿viste? Que yo siempre digo, me lleva Brian, ¿viste? Yo corro, pero las piernas son él, ¿viste? Y bueno, eso es. Es dedicarle a cada persona que va más ese pasito que vas dando. Y como bien decía este muchacho en el video, que nos pasa todo, nunca pienses en el volumen final. Si vos estás parado a las 7 de la mañana y sabés que te esperan 3 kilómetros 800, 180 y 42, no largás. Te da la vuelta y te va a tu casa. O sea, vos sabés que tenés que llegar hasta la primera bollita, después hasta la segunda, después en la bici los primeros 5, después los 10, corriendo el primer kilómetro, después el segundo. Es la vida misma. Pequeños objetivos para llegar a un objetivo mayor. Mirá, cuando yo perdí a mi esposa, lo más terrible que me pasaba era pensar que iba a ser mañana. Cuando una persona pierde un ser querido y se le destruye el mundo, pensar en el mañana es la muerte. ¿Qué tenés que hacer? Pensá lo que vas dentro de 10 minutos. Llegaron los 10 minutos, pensá lo que vas dentro de media hora. Y cada día esos 10 minutos van a ser media hora, después va a ser un día, después van a ser 5 días. Y así vas a poder encarar la vida. No logrando perspectiva a largo plazo porque no existen en ese momento. La carrera es lo mismo, son cortos plazos, pero preparado. No podés ir sin entrenar y largar, o no podés largarte a seguir adelante en lo que sea en la vida si no te preparás y no tenés un objetivo. Claro, eso es lógico. Claramente. Mencionaste el caso de Brian. Bueno, eso fue llamativo desde entrada. ¿Cómo es correr con Brian? ¿Qué te movió a ese vínculo? Con Brian es muy especial. Nosotros arrancamos hace 6 años con Brian. Un día me dijo, quiero correr un maratón. Sí, le doy una carrerita. No, es como yo, un maratón, 42. Averiguamos, conseguimos una silla en Estados Unidos, la compramos, la trajimos y llevamos corrido 5, 42K. No existe en el mundo un chico de 12 años que haya corrido con atrofia medular espinal, que significa que no puede mover nada de su cuerpo y que haya bancado 42K más ahora que vamos a correr en Buenos Aires el quinto, porque el otro es en Rosario y le están preparando toda una especie de homenaje. O sea, la ciudad de San Francisco tiene, yo siempre digo, un espartano, un héroe, porque es un tipo fuera de serie, ¿viste? Y bueno, yo tengo la suerte de, yo siempre digo, de ser las piernitas de él, ¿viste? La anécdota que a mí me marcó en la vida es la primer carrera, lo voy llevando y cada tanto tenemos que parar porque hay que acomodarle la columna. Cuando yo voy a acomodar, él la tiene totalmente afuera, o sea, se le acomoda la columna. Y veníamos corriendo y empezó a llorar, empezó a llorar. Entonces yo freno, le digo, pará, ¿qué te duele? ¿Qué está pasando? Y me agarra y me mira y me dice, siento el viento en la cara, dice. Nunca en mi vida había sentido el viento en la cara. Es maravilloso. Mirá vos, algo normal para nosotros. Así que bueno, esa es un poco la historia con Brian, ¿viste? Gustavo, ha sido un placer tenerte acá. Gracias por esta charla. No, por favor, David. Si me permitís, hay una persona que quiero agradecer y si me lo permitís, que yo cada vez que puedo lo hago público, que es mi hermana. Mi hermana es un ser aparte, me viene entrenando en los últimos tres años, me banca los entrenamientos. Así que a Alejandra realmente le tengo que agradecer a mi vieja que es la que me cubre para poder también salir y a mis hijos que son el amor de mi vida. O sea, ahí está un poco el secreto de darle para adelante. Y la importancia de ser agradecido también. No, totalmente. El por favor, el gracias en la vida es fundamental. Y vamos por el patagón más. Vamos por eso, después te cuento cómo salgo. Claro que sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias.